Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquarium Dani. Bueno, en esta ocasión, por petición del suscriptor Iván de Cádiz, voy a mostraros cómo preparo el agua para realizar los cambios. Sabéis que estoy en Barcelona, que el agua es muy dura, tengo que utilizar osmosis sí o sí, y entonces quería mostraros un poco cómo hago la mezcla. Yo no utilizo sales, yo las mezclas las realizo con agua de osmosis y agua del grifo, y quería mostraros un poco cómo lo hago. Bien, aquí en este acuario, este acuario que era el Sumi, es el que utilizo para preparar el agua de los cambios, nuevamente, como bien sabéis los que seguís el canal, dejé de hacerlo y lo he tenido que volver a recuperar porque tenía un problemón de nitratos y de fosfatos, así que necesitaba cambios de agua de más litros. Entonces, aquí ahora mismo, yo voy marcando en el cristal, lo marco con un rotulador de estos de pizarra, de las pizarras de vela de estas, va muy bien, le das luego con un papelito y se quita y es una forma de llevar un control de la cantidad de botellas, yo lo hago por botellas, de botellas que has introducido de agua del grifo, para conseguir luego los TDS que tú buscas, y la P que veis aquí abajo, es cuando he puesto el prime, hago un ok, y así ya no se me olvida, porque estas cosas pueden pasar, ya sabéis, vas atareado, de poco tiempo, y al final acabas tirando el agua para arriba con la bomba rápido y no has hecho el prime. Además, a mí me gusta echar el prime el día antes, como en la bombita, veis la bombita que tengo ahí, con ese filtrillo de esponja que vale poco, pero bueno, al menos algo hace. Algo hace aquí moviendo el agua, si hay alguna cosita, cualquier cosita de polvo, lo que sea que pueda caer mientras está el agua aquí esperando para hacer el cambio, que la tengo normalmente dos o tres días ahí esperando, pues lo quitará en la esponjilla de abajo. Pero poco más para hacer la esponja. Vale. Entonces, vamos por faena. Aquí ahora mismo, como podéis ver, hay tres botellas, las botellas que yo uso para coger el agua de osmosis y para coger el agua del grifo son de seis litros. Vale. Para que tengáis una idea de los volúmenes que utilizo. Bien. Aquí ahora mismo hay tres botellas de agua del grifo, 18 litros. Y como podéis observar, todavía no está lleno, ¿eh? Siempre me dejo un margen para poder... ¿Veis hasta el agujero que hay ahí atrás? Ese sería el margen hasta ahí, un poquito más abajo del agujero, pues ahí está, ahí lo tengo, lo lleno. Me dejo un margen para poder jugar. Vale. Pues ahora, teniendo estos 18 litros, ¿qué hago yo? Lo que voy buscando es un nivel de TDS correcto. Como podéis ver, está en 146 TDS. Bien. Yo suelo hacerlo a 150, entre 150 y 170. Pero me gusta más 150 porque así ajusto un poco más el pH por debajo de 7. Vale. Entonces, a 150 estaría bien. Ahora, pues echaría una botella de osmosis, volvería a bajar. Cuando he hecho una botella de 6 litros de osmosis, aproximadamente me baja unos 20, unos 20 de TDS. Y después, lo que me faltara hasta el agujerillo que os he enseñado, el taladro que tiene ahí el cristal, pues echaría agua del grifo hasta volver a los 150 TDS. Vale. Y ahí ya tendríamos la mezcla. Bien. Ahora voy a enseñaros, bueno, el tema de las botellas. Pues no tiene mucho secreto. Son botellas de 6 litros. Tengo marcada la del grifo y la de la osmosis. Vale. Y ya está. No tiene más. Forma fácil. Yo tengo, ya sabéis, una osmosis normal, la que tiene todo el mundo en la cocina para beber. Pues yo utilizo estas botellas y cojo el agua del grifo y cojo el agua de ahí de la osmosis que está al lado. Bien. Ahora vamos a hacer la prueba. A ver dónde tengo el vaso. Aquí. Vale. Para que veáis que aquí las cosas se hacen tal cual. Cojo la muestra. Nos venimos aquí arriba. Ahora. Esta es la sonda de pH del controlador del acuario. Y para adentro. Vale. El agua del grifo me sale a 8, perdón, a 7,2, 7,3 de pH aproximadamente. No hagáis caso al valor todavía. Hay que esperar un pelín para que vaya cogiendo. Vale. Entre 7,2, 7,3. Me está saliendo ahora en esta en esta época el agua del grifo. Lo normal es que suba ahora mismo tal y como tenemos los TDS. Lo normal sería que subiera entre 6,8, 6,85, entre 6,2 y 6,9. Más o menos debería ser ahora el valor. No pasa nada. No os preocupéis. Yo normalmente lo mantengo a 6,5, 6,6. Vale. Aunque tú ahora tengas un pH más alto del agua que estás entrando, tenéis que pensar que una vez que el agua empiece a acumular materia orgánica hasta el siguiente cambio, el pH va a bajar. Eso es así. Entonces no os preocupéis. Vais a tener, si estás por debajo de 7 en el agua nueva que estás introduciendo al acuario, ese agua según se vaya a ir, vamos a decir, ensuciando, según vaya acercándose el próximo cambio, ese agua cada vez va a ser más ácida. ¿Vale? Se va a ir acidificando. Siempre y cuando mantengáis esta relación que yo estoy manteniendo de TDS. Ahora, si tú coges y nada más echas agua del grifo con un GH alto, KH alto, pues no lo vas a conseguir. Por eso es hacer estas mezclas. Para conseguir siempre mantener el pH en la parte ácida que nosotros queremos. Yo normalmente suelo tener problemas porque me suele bajar más de la cuenta. ¿Vale? Muchas veces me baja 6,2, 6,3. Bueno, 6,2 no es tan habitual, pero 6,3, entre 6,3 y 6,4 sí. Esto sí que me baja. ¿Veis ahora? Lo que os he dicho antes, más o menos. Estamos por debajo de 7. En cuanto eches el agua, el pH irá cada vez más hacia abajo. ¿Vale? Y mantendrás un pH bajo. Porque ponemos agua con un KH bajo y con un GH bajo. ¿Vale? Al final es lo que provoca esa bajada de pH más la materia orgánica que se va acumulando. Bueno, pues ya veis que es bastante sencillo para que podáis comprobar. Ahora, como veis, he hecho la sonda dentro del agua del acuario para que veáis que los valores que os digo, ya la tenemos por ahí metida. No sé si se ve. No se va a ver. Pero hay mucha luz de la ventana. Pero bueno. Ahora este pH es el del agua del acuario. Ahí lo tenéis. Normalmente el 3,6,5 y 6,6 y ahora mismo, tal y como estoy viendo, la bajada va a bajar un poco más. Bien. Tenéis que tener en cuenta en el pH. El pH cuando la luz está apagada el pH es más bajo. Las plantas dejan de hacer la fotosíntesis y respiran oxígeno. ¿Vale? Y lo que sueltan es CO2. ¿De acuerdo? El CO2, como todos lo sabéis, acidifica el agua. Una vez que se enciende las luces, las plantas vuelven otra vez a hacer la fotosíntesis y empiezan absorber CO2. Por lo tanto, disminuye la cantidad de CO2 que tenemos en la columna de agua y al disminuir ese CO2, nos aumenta el pH. ¿Vale? Entonces, siempre por la noche vais a tener el pH más bajo que durante el día con la luz encendida. Os lo digo para que no os alarméis. Si veis una bajada por la noche de, no sé, de 0,1 o 0,2, pues no pasa nada. Es algo asumir totalmente lógico y asumible. No pasa absolutamente nada. A los peces eso no les hace ningún mal. Es algo normal. Es algo totalmente normal. ¿Vale? Pues como podéis ver cómo está el pH y ya habéis visto a qué pH he hecho el agua. ¿Vale? Pues nada, seguimos con los vídeos un poquito más cortos. Así que con esto lo vais a ver con la luz apagada porque también duermen de vez en cuando. Pobretes. Pues nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver este y si os ha gustado le dais un like y nada. Este vídeo ha sido por petición de Iván de Cádiz, vuelvo a repetir. Y nada, ya sabéis, el resto de suscriptores, si hay algo que yo sepa y os haga falta algo, una forma un poco más gráfica para poder verlo, pues siempre que tenga tiempo de hacerlo, no tengo ningún tipo de inconveniente. Pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.